Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Y bienvenida, ¿Verdad? Muy bien, me confirman si logran ver mi pantalla, por favor. Sí, todo bien. Gracias, Ricardo. Buenas noches, Isabel. Me confirman los demás si logran ver mi pantalla, ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, se ve. Excelente, Alba, bienvenida. Gracias. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Espero hayan tenido una excelente, un excelente fin de semana, ¿Verdad? Lleno de descanso. Esperemos, ¿Verdad? Esperemos, ¿Verdad? Que haya sido así. Primero, antes que comencemos con la clase de hoy, pues me gustaría saber si ya lograron realizar la prueba de los laboratorios de la semana pasada. Me pueden confirmar si ya van al día o si ya se nos adelantaron también, ¿Verdad? Pero se nos adelantaron en los laboratorios, ¿Verdad? Me gustaría saber. La de la semana pasada está completa por mi parte. Ok, gracias, Ricardo. Muy amable. Alba e Isabel. Isabel, completa. Alba, muy bien, excelente. Excelente. No sé si ya se adelantaron con el, con los, ¿Cómo se llama? Con los laboratorios de esta, de esta semana, ¿Verdad? Ya, este, me confirman por ahí si ya empezaron a ver los videos. Eh, no sé, por ahí. Me confirman. ¿Ya los empezaron a ver? ¿O todavía no? No se preocupen, si no los han comenzado a ver. Bienvenida, Miriam. Buenas noches. Consultando por acá, ¿Verdad? Si ya están al día con los laboratorios de las primeras tres semanas. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Ok, excelente, Miriam. Qué bueno. Espero que vayamos súper bien en esas notas, ¿Verdad? Y acuérdense que si ustedes se sienten satisfechos, pues, eh, pueden volver a hacer la prueba y, y, y ganarse el 10. Entonces, aquí lo importante, lo importante es que a usted le quede claro. Acá nosotros no estamos buscando, ah, que lo vamos a dejar porque la primera vez se sacó seis o siete, ¿Verdad? No, aquí la idea de la metodología es totalmente distinta. Al final, usted debe de aprender, usted debe de poner en práctica todo lo que, todo lo que hemos visto, ¿Verdad? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con, eh, la clase de hoy. Hoy viene buenísima. Bueno, realmente, eh, los invito a que empiecen a ver desde ya la teoría. Los videos que están en la plataforma están bastante bonitos, pero yo traigo otros ejercicios, ¿Verdad? Y si tienen dudas del ejercicio de la plataforma, pues, ustedes me, me, me lo consultan, ¿Verdad? Y yo, y yo con gusto, pues, se los voy a, a explicar, ¿Ok? Vamos a comenzar, eh, bienvenidos nuevamente, ¿Verdad? Vamos a comenzar con el índice de las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Es que vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo, o sea, toda la parte de la gama de la teoría con respecto al tema. Vamos a realizar una práctica, pero en la, en esta ocasión, la práctica la traigo desde ya en la presentación, ¿Verdad? Para que ustedes les queden y lo puedan practicar como es código, ¿Verdad? Entonces, yo solamente les voy a compartir el código y ustedes, pues, lo tratan de hacer en sus, eh, en sus casas. Luego de la práctica, pues, vamos a tener la sección siempre de preguntas y luego, por ende, el cierre. El tema de hoy es formulario de usuario VBA. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y voy a ser el encargado de estar con ustedes a lo largo de esta hora. ¿Ok? Muy bien. Los formularios de usuario VBA. Algo muy, eh, de lo cual me voy a tomar el, el tiempo, ¿Verdad? Para explicarles es que esta es una parte un tanto, digámoslo así, eh, no difícil, sino más que todo que debemos de comprender ciertas cosas. ¿Sí? Y en este caso es que Excel, eh, se compagina bien con un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, es un lenguaje, un lenguaje de programación es un cierto grupo de palabras reservadas que se utilizan a través de ciertas formas, eh, lingüísticas de programación para poder realizar ciertos procesos. Estos procesos conllevan a la resolución de problemáticas. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros, eh, vamos a aspirar. Entonces, en ese caso, eh, la programación con este lenguaje que vamos a ver, es un lenguaje ordenado y sistemático. Es decir, que él, eh, lee o se comporta, mejor dicho, de forma lineal hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cada vez que realicemos algún proceso con este tipo de lenguaje, tenemos que entender que su proceso es, es, eh, lineal y vertical. ¿Sí? Ya me van a entender un poquito cuando empecemos a ver el código. Antes de esto, tenemos que entender también de que para poder trabajar con este tipo de componentes, le vamos a llamar así, con este tipo de componentes debemos de tener habilitado las macros. ¿Sí? Vamos a ver ahora el objetivo de esta sesión. Y el objetivo es capacitarlos a ustedes en la elaboración de formularios de usuario desde el editor de Visual Basic. Ese es el lenguaje de programación. Eh, como anteriormente les había, les había dicho y yo me había comprometido con ustedes, a que si ustedes en el grupo me decían, profe, mire, nos gustaría que nos proveyera de algunas, eh, videos, ya seas propios o de terceros, y con respecto a algunos temas, yo se los puedo proporcionar, ¿verdad? Pero como no lo han hecho, entonces sigue siempre la invitación. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a aprender a ver acá? Primero vamos a conocer el entorno de trabajo. ¿Sí? Vamos a conocer el entorno de trabajo y luego vamos a empezar a entender cómo es que se trabaja en este tipo de lenguaje de programación. Para esto, no solamente, eh, Visual Basic como lenguaje de programación necesita de un software. Y ese software ya viene dentro de el, lo que es el paquete de Office. ¿Verdad? O sea, cuando usted, eh, tiene instalado en su computador Excel, por ejemplo. Por ejemplo, sí, y usted abre las macros, activa las macros y activa el menú de desarrollador. Obviamente, esta herramienta ya está dentro y ya está lista para que usted, eh, eh, trabaje e interactúe con ella. Vamos a seguir por acá. Y vamos con el desarrollo, ¿Sí? El desarrollo ahora comprende a hacer una primera pregunta. ¿Y qué son los formularios de usuarios en Visual Basic? ¿Sí? Ahí hay un concepto. Y es que los formularios, eh, tienden a ser las ventanas que nosotros vemos de los diferentes programas. ¿Sí? La mayoría, eh, podremos saber, alguien ha escuchado, por ejemplo, que alguien decía, ah, es que yo programé en modo consola, dicen. Por ahí. Ah, no, yo programé en, en el área gráfica, dicen. Por ahí, ¿Verdad? Entonces, cuando usted escuche modo consola, es siempre en programación, pero es un modo en donde vemos la, la famosa ventanita negra. Es que es esta. Vean, se la voy a presentar por acá. Me confirman si ven mi pantallita negra. ¿La ven? Hola. Ok, gracias. Cuando nosotros decimos modo consola, estamos diciendo que todo se va a ver ahí, o no sé si será por acá. Ustedes me entienden. Sí, entonces, ahí era la forma anterior donde uno programaba, pero uno era a puro código. Digo, ¿Verdad? Entonces, hoy no. Hoy en el modo gráfico. Voy a quitar mi ventanita viejita. Hoy en el modo gráfico ya existen estos user forms, ¿Sí? Que son cuadros de diálogo que hacen uso de controles, ya sea de aptX, que ya vamos a ver cuáles son, o de los típicos controles para programar. Sí, entonces estos formularios son creados basados en el editor de Visual Basic y son administrados por código de VBA. Sí, entonces, cuando nosotros creamos un formulario dentro de Excel, entonces estamos trabajando con formularios VBA. Sí, eso para que lo tengan. Recuérdense que al final de la, de la sesión les proporciono también el, esta presentación. Los formularios de usuarios hay que activar primero de esta forma. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que para esto teníamos que tener a la mano la pestaña programador. Yo sé que ustedes por la clase anterior ya tienen habilitado lo que es la pestaña de programador. Entonces, si no se muestra, entonces por ahí están los pasos nuevamente. En el menú archivo, vaya a opciones, luego en personalizar cinta de opciones, y ahí en personalizar la cinta de opciones, pues, chequee, ¿Verdad? Donde dice programador o en el caso de ustedes, tuvimos una discrepancia porque en el caso de ustedes decía desarrollador, ¿Verdad? Y es desarrollador y programador, pues en este caso Excel dice que es lo mismo. Y luego le damos clic en aceptar y inmediatamente vamos a tener acceso al menú desarrollador u programador. Entonces, ahora viene lo bonito. Para crear un formulario en Excel, en la primera forma, dice que los formularios son creados desde el editor de Visual Basic. Seleccionando la pestaña programador y luego dando clic en el icono de Visual Basic. Luego se va a abrir una ventana y ahora se la voy a presentar. Esa ventana es el programa, ¿Sí? Que gestiona el código de Visual Basic y también el que me habilita el Excel, ¿Sí? Y luego por ahí está el ícono. Ustedes no sé si lo verán por acá. En ese ícono nosotros vamos a insertar un formulario, ¿Sí? Véanse los dos íconos por ahí. Váyanse haciendo la idea y ya vamos a ver nuestro, nuestro archivo de Excel que traemos por ahí preparado. Un ejercicio muy, muy, pero muy bonito, ¿Ok? La segunda forma es a través del programa. Este es el programa, ¿Vean? Por aquí tenemos una vista rápida del programa, ¿Sí? Esta es una vista rápida del programa. Y quizás lo que voy a hacer ahorita es invocar para que ustedes lo puedan ver. ¿Verdad? Permítanme, vamos a llamar, vamos a invocar al... Acá está, ¿Vean? Este, este, esto que ustedes están viendo acá es el entorno de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Por eso se llama VBA Basic, Visual Basic for Application. ¿Ok? Entonces este es el programita, ¿Vean? Acá tengo que, tengo una hojita de cálculo, ¿Verdad? En este. Muy bien. Y este, eh, quiero ver, no es. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces por acá nosotros vamos a ir trabajando todos los, eh, elementos, ¿Verdad? De nuestro, eh, de nuestro pequeño programa que vamos a realizar. ¿Ok? ¿Vean? Lo voy a cerrar. Sí. Muy bien. Entonces la otra forma de insertar un formulario es haciendo clic en la pestaña Insertar de la ventana de Visual Basic, que es esta. Y luego buscamos User Form y automáticamente en la parte de abajo, que no la ven ahorita ustedes, ustedes van a lograr ver en el User acá, ¿Sí? Que yo inserto esto, ¿Vean? Aquí está ya el formulario. ¿Sí? Que aquí ya está el formulario. ¿Ok? Sí. Entonces inmediatamente se va a aparecer un cuadro, un recuadro gris vacío con el nombre de User Form 1. Luego a la par inmediatamente van a aparecer unas, unos, una, una barrita, digámoslo así, o un cuadrito, que tiene todas las herramientas que vamos a utilizar. Y esa paleta de herramientas es donde encontraremos los diferentes controles. Cada uno de esos elementos, ojo, ya tienen su nombre y son controles. ¿Ok? Dentro de los, dentro de los controles encontramos etiquetas, botones, listas para invocar imágenes y otros más que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, vean acá tengo ya un User Form, vean, y automáticamente se me visualiza lo que es el cuadro de herramientas. Ojo, si usted no ve, o sea, no alcanza, no le, no le cargó, digámoslo así, o no se le, no está visualizando el cuadro de herramientas, usted lo puede hacer abrir pulsando el botón que está acá, que se encuentra en la, en la barra de comandos debajo del menú, que es este, vean, ¿Sí? Entonces al dar clic ahí, automáticamente usted va a ver esta barrita, este cuadro de herramientas. Hasta acá no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, señoras y señores del público. ¿Alfredo? ¿Sí? ¿Todo bien, Alfredo? ¿Estamos bien? Ok, vaya, miren, excelente. Ya vamos a empezar a practicar, no se preocupen. Vaya, vaya, continuemos. En la siguiente ventana, entonces ya nosotros vamos a poder ver lo que es los formularios. El This Workbook es, hace referencia al libro de Excel. Y si solo tenemos una hoja, va a decir hoja 1, hoja 1. En el panel de proyecto de la ventana podremos ver los formularios que se han creado en todos los libros de Excel. Ojo, en todos los libros que podamos tener abiertos, ¿Sí? Porque como es un solo programa para todos, entonces obviamente debemos de, debemos de, vamos a ver solamente los, así como en el, como en las macros, que si yo tengo abierto una que tiene una macro, la puedo ver desde otro archivo de Excel. Pero si cierro esa macro, ese archivo con esa macro, Excel no me va a mostrar más que las macros que yo tenga en la, en la hoja de cálculo en la que esté. Para eliminar, dice por acá, sí, porque si creamos formularios extras, para eliminar formularios, vas a con darle clic derecho al nombre del formulario y darle quitar User Form. Bueno, ojo, no se va a eliminar en el momento, ya que le va a aparecer una ventana que dice, desea exportar User Form antes de quitarlo. Si aparece una ventana, eh, de que si se desea exportar antes de quitarlo, haz clic en no. ¿Por qué no vamos a necesitar exportar formularios vacíos? ¿Ok? O formularios que tengan algún, alguna poca información que sea irrelevante. Entonces, ahora vamos al, a lo mero, mero, al ejercicio. No sé si hasta este momento hay algún, alguna duda. Inquietud. No hay. Bueno, por acá yo tengo, eh, este, eh, este botoncito que ustedes están viendo por acá. Sí. Ok. Yo lo inserté hace, eh, un momento, ¿verdad? Para poder hacer la práctica. Si ustedes se fijan, en este momento yo estoy navegando por todo Excel. ¿Sí? Entonces, si yo me posiciono sobre el botón, el botón está como listo o presto para recibir un clic. Si yo le doy clic, eh, en teoría tendría que haberse abierto algo por ahí. Vamos a ver si se me ha ocultado por acá. Voy a cerrar este libro. Voy a dar que no. Permítame un momento. Este es. Muy bien. Perdón, me había equivocado de archivo. Ok, hoy sí. Sí, entonces vamos a maximizar acá y le voy a presentar por acá. Estoy en vista programador, modo diseño. Cuando estoy en modo diseño, vean, yo puedo insertar todos los elementos que estén acá. Voy a activar la lupa para podérselos mostrar. Ok. Sí, lo voy a colocar por acá. Acá tengo el botón de insertar. Voy a quitar el modo de diseño en este momento. El botón ya está libre. O sea que si yo le doy clic, me va a decir bienvenidos al sistema en Excel. Y entonces tiene un botón, vean, es una ventanita sencilla. Entonces le damos iniciar. La interfaz es muy sencilla. En este caso hay tres botones y todo está en blanco. Sí. Les voy a mostrar primero el funcionamiento y luego ustedes vamos a ver detrás de él qué hay. Entonces acá dice ingresar nombre. Ah, ok. Entonces voy a ingresar mi nombre. Pues le vamos a dar un clic. Ustedes en este momento no ven una ventana, pero a mí me apareció esa ventana en mi otro monitor. Y dice, escriba su nombre. Ah, yo como bien obediente, ¿verdad? Entonces le voy a poner mi nombre acá. Muy bien. Entonces tengo dos opciones, o aceptar o cancelar. Si le doy cancelar, yo sé que eso no va a proceder en nada. Pero si le doy a aceptar, vamos a ver algo. Vamos a ver qué sucede. Le damos clic en aceptar. Ah, ok. Entonces cuando yo escriba mi nombre, aquí va a aparecer el nombre que yo escribí. Ok. Muy bien. Eso es todo lo que es el programa. También tenemos un botón que se llama limpiar y un botón que se llama cerrar. Intuirán ustedes de forma inmediata qué es lo que hacen ambos botones. Este botón me limpia este espacio donde se está presentando mi nombre. Y este me cierra el programa. Veamos cerrar y ya me lo cerro, ¿Vean? Entonces, cuando este botón modo diseño no esté habilitado, el botón se va a comportar como cualquier objeto de Excel. ¿Sí? Pero cuando este botón o este modo esté desactivado, así como está en este momento. Véanlo. Este. Sí, el botón se va a comportar como lo que es, como un botón. Sí, que al darle clic se va a ejecutar una acción. Muy bien. Ahora le voy a mostrar lo que son los diferentes elementos de los controles. Y los controles es, son elementos que podemos insertar dentro de nuestra hoja de cálculo. Ok. Voy a colocar esto por acá porque me va a ayudar bastante. Muy bien. Entonces me voy a venir aquí a insertar. Le doy un clic y vean. Tenemos controles de formulario y controles AppTX. Los controles de formulario son controles como este que tenemos acá. ¿Sí? Estamos. Está el botón. Está un cuadro combinado. Está un checkbox o casilla. Está un control de números. Está un cuadro de lista. Este anteriormente se conocía como combo box. Tenemos un botón de opción. Aquí es círculo. Es check. Check. Check circle. Creo que es esto. Luego tenemos acá cuadro de diálogo. Perdón. De grupo. Tenemos etiqueta. Tenemos barra desplazamiento. Tenemos campo de texto. Cuadro combinado de lista y cuadro combinado desplegable. Este cuadro. La diferencia de estos dos últimos es que en el cuadro de lista usted le da. Le muestra todos los elementos a seleccionar y luego cuando usted le da clic automáticamente se pasa a formar parte del primer ángulo. En este caso no, es un control que está un cuadrito, está una flechita hacia abajo. Usted le da clic y aparece la lista. Usted selecciona uno, se cierra todo el elemento del control y aparece seleccionado el que usted escogió. Ahora bien, vamos con los controles aptX. Son casi los mismos, ¿verdad? Tenemos botón de comandos. Aquí arriba se llamaba botón. Nada más. Aquí botón de comando. Tenemos cuadro combinado, casilla, cuadro de lista. Aquí tenemos cuadro de texto, ¿verdad? Barra de desplazamiento. Este es control de número. Sí. Botón de opción, que es igual que este. Tenemos etiqueta. Acá sí podemos activar un control que recibe una imagen. Este es botón de alternancia, que si se presiona uno, el otro se desactiva, por decirlo así. Y tenemos más controles, ¿verdad? Aquí esto es para abrir más controles y ahí pues nosotros escogeríamos, por ejemplo, dependiendo de lo que nosotros queramos activar y se activa, ¿verdad? Aquí hay una buena cantidad para programar. Aquí hay una buena cantidad para programar, miren. Sí. Así es que no vamos a quedar con eso hasta el momento. Entonces vamos acá y ahora vamos a hacer lo siguiente. Este botón lo que hace es llamarme a esta ventana. Mira, esto es un formulario, ¿sí? Este formulario a su vez tiene un botón para iniciar, mira. Y nos muestra este que está acá. Y ya lo que está en este formulario, pues ya es lo que vamos a ver a continuación. Ok. Seguimos acá. Lo primero que vamos a hacer, sí, es como lo vemos en la, en la, permítanme, me han escrito. No, aquí me escribió el grupo. Henry, estás por acá, ¿verdad? Sí. Vaya, esos controles. Henry, esos controles se activan en el, en la opción insertar, ¿sí? Usted le da clic a este, a esta, a este botoncito de acá y se van a desplegar los diferentes controles, ¿Vean? Mira. Aquí están, ¿Vean? Ah, la lupa la voy a poner porque nos hace falta. Aquí, ¿Vean? En insertar, dentro del programador le damos clic. Y ya se activan todos los controles, tanto los de formulario como ActiX. No sé si contesto su pregunta, Henry. Buenas noches. Sí, teacher. Vaya. Ya, ya. Ya lo encontré, gracias. Ok, excelente. Espero que vayan haciendo conmigo el ejercicio, ¿Verdad? Porque este ejercicio no está dentro de la plataforma, es un ejercicio diferente. Ok. Pero igual, si no lo pueden hacer ahorita, pues ahí va a quedar la presentación. Ok. Luego de que nosotros insertamos ya el botón, ¿Verdad? Abrir sistema y que, y lo creamos y le pusimos un nombre. Le damos, eh, vamos a darle donde dice, eh, ver código. ¿Sí? Y al darle ver código, usaremos el código que dice acá. Fíjense que ahí, quiero explicar lo que sucede. Ahí lo que estamos haciendo es que al botón le estamos diciendo, load user for 1. ¿Sí? Ya les voy a enseñar quién es el for 1. Y luego decimos user for 1 punto show. Lo que estamos diciendo, oiga, me cargue por favor en memoria al formulario que se llama user for 1. Y con la siguiente indicación le estoy diciendo muéstrese. Ok. Sí, no sé si se entendió este código. Vamos a ir poquito a poquito. Entonces, ¿Ese código a quién le pertenece? Le pertenece a este botón, vean. ¿Sí? Ya, pero ya lo vamos a hacer, tranquilos. Ahorita les estoy mostrando. Ahora que ya tenemos ese código en ese botón, vean. Vamos a agregar un segundo formulario. ¿Cómo se insertan los formularios? Ya lo vimos, ¿Verdad? ¿Sí? Ya lo vimos, ¿Sí? Por ahí, por ahí practíquenlos. Ahí están en la, en la, van a estar en la, acá. Igual lo voy a hacer en la demostración al, al, ya terminando las láminas. Agregamos un segundo formulario que es el que vemos acá. En ese formulario, acá tenemos, en la, en, en el primer formulario va a haber un texto que lo vamos a agregar a través de un control que se llama etiqueta, ¿Sí? Entonces, en este formulario solamente hay dos controles. Uno que se llama etiqueta y uno que se llama botón. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Y en el otro aparece, por el momento, porque está tapando este elemento, aparece un botón y esto que está acá es como este texto que está acá. O sea, otra etiqueta, pero es la etiqueta del formulario del user for dos. ¿Sí? Ahorita le voy a mostrar cómo queda el segundo formulario. Entonces, aquí está el botón de ingreso a su nombre. Aquí está el, la etiqueta y hay otros dos botones. O sea que este formulario al final, ¿Cuántos controles tiene? Tiene cuatro. El primero es la etiqueta y tiene tres botones, ¿Sí? Hasta el momento espero que se vaya entendiendo. Ya cuando lo haga yo, ustedes pongan mucha atención, ¿Ok? Entonces, en el, adjunto el código que se va a usar. Por ejemplo, para el botón dos, en este caso sería el botón donde dice ingrese su nombre. Vamos a crear, fíjense bien, lo que dice aquí. Hoy sí voy a activar la lupa para explicarlo. Acá dice A igual, lo que esté del lado, para ustedes sería el de este lado, ¿Verdad? Pero para mí es el lado derecho, ¿Sí? Todo lo que está del lado derecho del igual, es un mensaje que se va a mostrar en una ventana. Y se invoca a través de la orden input box. Fíjense bien. Luego entre paréntesis, escribimos lo primero que se dice ahí entre las primeras comillas. Es lo que se va a mostrar en la ventanita, adentro de la ventanita. Y yo le puse, escriba su nombre. Luego lo separé con una coma. Ese es un primer parámetro. El siguiente parámetro es el, el, el título de la ventanita que se va a abrir. A él le he llamado su nombre. Que también está entre comillas porque es texto. Si usted no le pone esas comillas, le va a dar error. Luego le ponemos otra comita. Luego le puse default coma cero coma cero. Esos tres últimos componentes los podemos obviar, ¿Sí? Y ya le voy a explicar un poquito más. Luego abajo dice label uno. Label uno es el nombre de este control que está acá. Etiqueta, de la etiqueta que está acá. Entonces, ¿Qué es lo que queremos? Label uno tiene una propiedad en la cual si uno modifica esa propiedad, uno puede escribir en esa, en esa etiqueta. ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad es caption, de captura. ¿Sí? O de captar. Entonces, yo le estoy diciendo, escuche bien, label uno punto caption, o sea, le estoy diciendo que la propiedad caption del control label uno, le vamos a asignar algo. ¿Y qué es ese algo? Es a. ¿Y quién es a? Lo que usted haya escrito como su nombre con la primera orden. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo con el botón ingrese su nombre. ¿Sí? Híjole, y hasta ahorita quizás como que lo, no sé, ustedes me dirán, díganme si este, el grado de dificultad lo sienten muy, muy difícil, o se va comprendiendo. Por lo menos la parte del código, porque lo que me interesa ahorita es que el código se, se entienda para luego empezar a jugar con él. ¿Sí? Entonces, el botón de salida es un botón, el botón más fácil y igual, por ahí está el código, ustedes lo pueden ocupar como está ahí, ¿verdad? No, miren, tranquila, no se preocupe. Para esta semana yo le voy, sí, ah, perdón, Henry, también, está difícil, Henry. No, no está difícil. No está difícil, ¿sí? Ok, solo pónganle mucho, pero mucha atención. Entonces, luego le damos a, vamos a mostrar acá cómo sería entonces. Me voy a traer mi sistema, ok. Y vean esto, en el modo diseño que les había mencionado, el botón se comporta como cualquier objeto dentro de Excel. Entonces, yo le voy a activar esta opción que dice propiedades, miren, ahorita no lo van a ver, pero ya se lo voy a alcanzar. Vean, aparece esta, esta ventanita, ¿sí? Estas son todas las propiedades que tiene este botón en este momento, ¿sí? Y aquí hay uno de ellos, se llama Caption, ¿les suena, verdad? Entonces, ahí en Caption, si gustan, apunten, ¿verdad? Caption es la propiedad que me permite modificarle el nombre al control, el nombre que se visualiza. ¿Lo van apuntando por ahí? Sí, Caption, ¿sí? Propiedad que permite cambiar el nombre que se visualiza en el control. Fíjense bien lo que estamos haciendo ahí. Entonces, yo ahorita el control se llama, o perdón, el mensaje que tiene el control dice abrir sistema. Pero yo le puedo borrar esto, le doy doble clic acá, miren, y borro. Y vean que se borró el contenido del botón. Entonces, le puedo poner comenzar aplicación. Sí, hoy le vamos a poner la tilde. Comenzar aplicación y le doy un enter, miren. Entonces, ya con eso, ya el botón ya tiene otro nombre, otro nombre de visualización. Bueno, vaya, no le gusta ese texto, no le gusta el, el, digámoslo así, el, el color del botón. Bueno, cambiémoselo, ¿verdad? Cambiémoselo aquí en Bad Color. Mira, ahora ya vemos otro, otro, otra propiedad. Bad Color cambia el color del control. ¿Sí? Cambia el color del control. Vean, si no me, si no me creen, aquí le dan clic ustedes. Vean ese. Profe, pero ahí ya no vemos nada, ¿verdad? Ah, entonces aquí está la otra opción de Fore Color. En donde le podemos cambiar el color al texto. Mira, otro, otro, eh, otra propiedad. Fore Color. Color, ¿sí? Cambia el color de la fuente. ¿Sí? Ok, miren. Oh, resalte. Ah, así está más o menos, ¿sí? Vaya, muy bien. Aquí está Font. Solo les voy a mencionar algunos porque no, no, no vamos a, no vamos a tardar y necesito ver el código, ¿sí? ¿Qué es Font? Font es cambia la fuente. Mira, veamos, en Font. Sí, me aparece fuente aquí. Entonces le vamos a poner cambrilla en negrita y le damos a aceptar. Y ya se lo cambió. Aquí le voy a dar un poquito más de espacio para que se logre ver mejor. Mira. Y ya cambió el tipo de letra, ¿Vean? ¿Sí? Y pues por ahí le sigo dando, ¿Verdad? Wid. Por aquí está Wid. Dice que tiene 141.75 de ancho. O sea, yo le puedo poner 150, por ejemplo. ¿Vean? 150 de ancho y height le puedo poner 50 de alto, ¿Sí? Entonces, will, ¿Sí? Cambia el ancho del control, ¿Sí? Y height cambia el alto, ¿Sí? Uno cambia el ancho y el otro el alto. Miriam, ¿Nos iba a decir algo? No se activó. Vaya. Muy bien. Ya le voy a, esto lo estoy escribiendo por acá aparte. No se preocupen, se lo voy a proporcionar también, este, si es posible al final, ¿Verdad? Ok. Muy bien. Entonces, digamos que ya le hice lo suficiente. Entonces, ahora yo quiero que este control ver qué código tiene, ¿Sí? En este caso, tiene solamente esto. Le va a aparecer así, miren, ¿Sí? Vacío. Entonces, en ese, en ese botón yo lo que quiero es que me cargue un formulario. Para crear el formulario, lo hace en insertar, use form y ya les crea. Aquí, aquí me creo un tercer formulario, ¿Sí? Aquí ya vamos a ver para qué lo voy a usar, ya van a ver, ¿Ok? Y vean que automáticamente se abrió el cuadro de herramientas, ¿Vean? El user form, ¿Sí? Voy a cerrarlo por acá y me vengo por acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cuando alguien pulsa el botón, vamos a decirle que cargue el form 1, que es este. Miren. Ya se lo voy a abrir para que ustedes lo vean. E inmediatamente de que se cargue en memoria el user form 1, que lo muestre. Esta segunda orden que ustedes ven ahí es el nombre del formulario punto la acción. ¿Sí? En este caso, ¿Cuál es la acción? Show. Show es mostrar. Sí, entonces, si ponemos punto show, se muestra un formulario. Entonces, su némesis, su, 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 ¿Cómo se dice? Su contrario. ¿Cuál es? Hate. Mira. Sí. Hate. Aquí también lo estoy poniendo. ¿Ok? Entonces, sí. Vean que si yo le pongo, por ejemplo. Ah, ya no quiero que sea el form 1. Sino que sea el form 3. Vean. Y le digo, user form 3, punto. Y ahí me ayuda Visual Basic. Show. Miren. Le doy un enter. Y ahora si le doy play, por ejemplo. Me abre el form 3. Miren. Ya no me abre el formulario 1. ¿Sí? Aquí lo puedo cerrar fácilmente y me regresa para acá. ¿Ok? Va. Esto es lo primero que vamos a hacer cuando creemos, cuando creemos el botón, este botón. ¿Sí? Al darle clic en ver código, esto es lo que vamos a ver. Ahora, ya con, con, ya que lo escribimos, podemos cerrar. Y hoy les voy a mostrar los dos formularios. El form 1 tiene esto. Miren. ¿Sí? Dice, bienvenidos al sistema en Excel. Y tiene un botón. Eso es todo lo que tiene. ¿Sí? Yo quiero ver las propiedades de este elemento. Vean. Si yo le doy clic a este elemento, me dice que es una etiqueta. Ahí dice label. ¿Sí? Y se recuerdan las etiquetas, ¿Verdad? Lo que estábamos viendo. Aquí está Caption. ¿Vean? Entonces ahí yo le he escrito, bienvenidos al sistema de Excel. Aquí le voy a cambiar para que ustedes vean que se puede cambiar. Le vamos a poner, eh, iniciando sistema de nombres. Le vamos a poner para cambiar de nombres. Y le doy Enter. Automáticamente acá nos cambió. Miren. ¿Sí? Entonces, y aquí le podemos ir cambiando todo esto que está acá. ¿Sí? Me gustaría que ustedes, eh, se buscaran otros, otros, eh, otras propiedades, ¿Verdad? Para que ustedes las pudieran ir aprendiendo. ¿Sí? Luego aquí está el botón Iniciar. ¿Sí? Y el botón Iniciar tiene un nombre. Fíjense. Aquí donde dice Name. También eso tiene un nombre que se llama Label 1. Con ese nombre yo puedo acceder a sus propiedades. ¿Sí? Entonces, en este botón. ¿Sí? Que le doy clic, por ejemplo. Y ya veo todas sus, eh, propiedades. En este caso, le pongo acá Iniciar. O le puedo cambiar Comenzar. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Ok. Ahora, el otro control o la otra, el otro formulario. Si yo lo hubiera, si yo lo tuviera así cerrado. Le damos doble clic al form y se abre. Miren, este es el formulario 2. Aquí dice mi sistema, sistema en Excel. Y acá tenemos un Command Button, que es un botón. Tenemos un Label. Si lo alcanzan a ver, no sé si se logra ver aquí la diferencia. ¿Vean? Miren. Este es el formulario y este es la etiqueta, el control que se llama etiqueta. ¿Sí? Y luego tenemos otros dos botones, Command Button, también del mismo tipo. Pero ya tienen diferentes nombres. ¿Sí? No pueden haber dos controles del mismo nombre. ¿Sí? Imagínense aquí, por ejemplo, este se llama Command Button 2 y este se llama Command Button 3. Si yo le cambio el nombre, por ejemplo, me da un error y dice, no se puede configurar la propiedad name. En ese caso, nombre ambiguo, dice, ¿Sí? Entonces no podemos. Entonces le damos ahí y queda como nombre 3. Pero sí le puedo cambiar el nombre, ¿Sí? Pero ojo que eso lo vamos a ver más adelante, el dominio de los nombres de los objetos. ¿Ok? Ahora lo que me interesa es que como cuando yo ingresé, si ustedes se recuerdan, ¿Verdad? Ahora, creo que era por acá, no. Creo que era hoja 1. Sí. Aquí, si ustedes se recuerdan, en el código, ¿A quién estoy invocando? A formulario 3, pero yo no quiero abrir formulario 3. Yo quiero abrir User Form 1. Entonces aquí solamente hago un cambio. Cambio. User Form 3 por User Form 1. Y aquí donde dice User Form 3 por 1, para que se muestre. Veamos. ¿Sí? Aquí es como que le haya dado clic en el botón comenzar y ya me apareció la ventana. Iniciando el sistema de nombres. Aquí lo puedo cerrar y no hay problema. Cierro esta ventana. Hoy sí ya puedo trabajar con el formulario 1. En el formulario 1 tenemos una etiqueta y tenemos un botón. Si queremos programar ese botón, le vamos a dar doble clic, ¿Vean? Y nos va a aparecer su propia ventana de código, ¿Vean? Y aquí se los explico. Lo mismo, ¿Vean? Sí. Cargar User Form 2, que es este, que es el otro formulario. Y luego le digo, oiga, User Form 2 Show. O sea, que al darle clic donde diga comenzar, esta es la ventana que se va a abrir. ¿Sí? Luego le he dicho, User Form 1. Punto height. Solo que en este caso, les quería comentar de que esta orden, como hace una redundancia, que lo vamos, tal vez lo podemos analizar más adelante, no va a funcionar. Sino que el otro formulario se va a poner por encima. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a hacer que funcione. Le vamos a dar play acá. Entonces, al darle clic en comenzar, me tiene que abrir el otro. Ahí está, ¿Vean? El otro formulario. ¿Vean? Pero allá atrás está mi otro formulario. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo espero que nos salga un tema para verlo. Y si no, pues por ahí se los estaría compartiendo en un video. Ok. Entonces, ahora vamos a trabajar con esta área. Vamos a cerrar acá esto. Esto del formulario. Le pongo el comando del botón, perdón. Y ahora me voy a ir a form 2. Ahora, estando acá, vamos a hacer un ejercicio. Vean, yo quiero que este botón capture el nombre o lo que uno quiere escribir y lo escribe en esta etiqueta. Pero esta etiqueta ya tiene ciertas características. Por ejemplo, acá donde dice Font, yo le puse Tacoma. No, perdón, Tacoma. Pero yo le puedo cambiar el tipo a, por ejemplo, Tiny Roman cursiva negrita. Por ejemplo, se va a ver así el texto. Y se va a ver en tamaño 18, más grande. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Entonces, cuando yo escriba, cuando yo le dé clic ahí, se tiene que abrir una ventana. Ahora, vamos a programar primero el botón. ¿Sí? Este botón. Le vamos a dar doble clic. Miren. Y es lo que les mencionaba. Acá tenemos. A esto le vamos a llamar variable. ¿Sí? Porque esa letra puede recibir cualquier tipo de elemento. Puede ser número, puede ser texto, puede ser una combinación alfanumérica, etcétera. ¿Sí? Entonces, después del igual, le estoy diciendo que lo que pase del lado derecho, se lo agregue a lo que está en la variable. Entonces, A es un contenedor. ¿Sí? Entonces, decimos, Input Box. Esta es una orden de Visual Basic. Input Box. O sea, muéstrame una ventana para capturar. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, Input Box. Y aquí está lo primero. ¿Vean? Voy a borrar esto para que ustedes vean lo que sucede cuando abrimos el paréntesis. Aparece este pequeño elemento. ¿Vean? Entonces, Input Box tiene sus parámetros. Lo que necesita para funcionar. Entonces, vamos a ocupar solamente estos dos para que no nos dé mucho problema. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar primero el PRONT. El PRONT es, por decirlo así, lo que se va a mostrar. Entonces, por favor, escriba un nombre. Y, perdón, escriba su primer nombre y su primer apellido. ¿Ok? Cerramos comillas. ¿Vean? Y pongo coma. Y ahora me marca el título. Que es lo que se va a ver en la ventanita arriba. ¿Verdad? Bien bonito ahí. Entonces, le vamos a poner datos. Ingrese datos. Ingrese datos. Le vamos a poner. ¿Sí? Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Ya no nos dice nada el programa. ¿Viene? Al contrario. Él se ordena también. Ahora bien. Bien, en la siguiente línea, y quiero que me ponga mucha atención. Lo que usted escriba cuando le aparezca esta ventana, lo va a almacenar en A. ¿Se entiende eso? Hasta ahí. Miriam, Henry, Alba. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ánimo, Miriam, ánimo. ¿Ok? ¿Sí? Lo que está, lo que, le vuelvo a repetir. Todo lo que pase aquí del lado derecho del igual. Lo que usted escriba. Se va a guardar aquí, ve. En esta letra, ve. O vaya, le voy a cambiar nombre. Pues, le vamos a poner variable A. Así en mayúscula. Miren. ¿Sí? Variable A. O le puede poner variable 1, como usted quiera. Entonces, ahora viene el otro componente. Este se llama, este elemento que está aquí, se llama label 1. Ahí está, miren. Entonces, yo de label 1, la propiedad que quiero es Caption. Y es lo que viene en la siguiente línea. Vean. Label 1, punto, Caption, igual. ¿A qué va a ser igual ese elemento? A. A. Bueno, ahí, ahora ya no se llama A. Ahora se llama variable A. Uy. A. En mayúscula. ¿Sí? Entonces, lo que estaba contenido acá, es lo que usted escribió. Escribió en esta ventana. Entonces, lo que está contenido acá, se va a agregar acá. Entonces, por eso se va a mostrar ahí. ¿Vean? Pongamos el programa a correr. ¿Sí? Perdón. Vamos a cerrar aquí. Vamos a iniciar desde acá. Iniciando sistema, dice. Nombre, de nombres. Le damos comenzar. Ahora aquí aparece, ingrese su nombre. Vaya, por ejemplo, Henry López. Entonces, Henry López, miren. ¿Sí, Henry? Ahí va su nombre, miren. Ahora, cuando le dé a aceptar, en este espacio, se va a tener que ver su nombre. Miren. Aceptar. Y ahí está, miren. Y aparece así. ¿Por qué? Porque le cambiamos el tipo de fuente y el estilo de fuente. ¿Sí? Ok. Eso es lo que hace este código. Veamos. Le voy a dar clic aquí en cerrar. Estas dos líneas hacen eso que acabamos de ver. Preguntas. Henry, ¿le gustó? ¿Le pareció? Sí, dicho, era interesante. Muy bien. Si a ustedes les parece, les puedo hacer una guía paso a paso. O les mando un video donde se haga algo distinto, pero manejando los códigos y los controles. ¿Verdad? Por eso les decía yo, que me lo pidan porque, o sea, no les puedo sobrecargar. Miren. Ok. Ya que hay una persona, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ok. Entonces, vuelvo a repetir esa parte. ¿Sí? Acá, variable A contendrá lo que escribamos en la ventanita que aparezca cuando invocamos InputBox. Y se almacena en este nombre. ¿Sí? Luego. Luego, este, este valor que está aquí se va a capturar en la, en la propiedad de Caption del objeto Label1. ¿Sí? Entonces, veamos ahora lo siguiente. Voy a cerrar acá y voy a abrir el formulario 2. Ahora necesito este botón. En teoría tendría que dejarme limpio ese elemento. Miren. ¿Qué hace ese control? Doble clic. Y es esto. Miren. La etiqueta Label1.caption tiene igual vacío. O sea, solo un, un par de dobles comillas. Miren. Estamos viendo que con esto, con esa línea, lo que esté escrito ahí se va a borrar o va a desaparecer. Probemos. Ya estando ahí, vamos a poner Miriam López. Miren, le damos aceptar y ahora aparece Miriam López. Ahora le doy limpiar y se borra el contenido. ¿Sí? Se borra el contenido. Hola, Miriam. Y puede poner más de un nombre allí o más. Sí, claro. Ahorita no hay. Sí, claro. Vean. Vamos a ver. Probemos acá. Puedo poner. Gastar de tortuga. Otra vez. Vamos a ver. Y lo voy a volver a poner dos veces. Ok. Pero aquí tenemos una limitación. Vean que el control no permite ver tanto texto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con regular los espacios. Para limpiar esta ventana solamente le damos clic en limpiar. Vean. ¿Sí? Estamos Miriam. Vaya. Y vamos con la última tarea. Con el último botón que nos hace falta. El botón cerrar. El botón cerrar solamente necesita una palabra para cerrar el programa. Y es la palabra, miren, end. E-N-D. ¿Sí? Yo no lo he estado haciendo. Vean. Si le doy clic en finalizar, se cierra el programa. ¿Sí? Pero lo que en el, en el código que les di dentro de la, dentro de la presentación, yo le agregué algo. Le agregué esto. M-S-G box. O sea que antes de que se cierre el programa, que le mandé un mensaje diciendo, por ejemplo, se está, pero siempre entre comillas, se está cerrando la aplicación. Apli, aplicación. ¿Sí? Aquí le vamos a poner un punto. Y en el título le vamos a poner saliendo. A manera de ser un poco corteses con esto. Entonces, con esas dos líneas, vean lo que va a pasar. ¿Sí? Vamos a darle aquí, comenzar. Vamos a escribir algo. Hola, ¿qué tal? Llegas tarde otra vez. Y le damos aceptar. Le damos limpiar, porque estamos usando todos los controles. Y ahora, ¿qué va a pasar al darle clic en encerrar? Miren. Oh, aquí tenemos un pequeño problema. Se me había olvidado que vamos a tener que asignar el igual acá para que nos funcione. Lo volvemos a dar acá. Creo que me está faltando algo. Permítame, vamos a checar. Vamos a checar. Ah, perdón, perdón, sí tiene razón. Antes del título falta algo, que es el botón, el tipo de botón. Por eso me estaba dando error. Nos pide un tipo de advertencia. Le voy a poner coma y aquí le vamos a poner a critical nada más. ¿Sí? Y hoy sí, el título saliendo. Hoy sí, podemos cerrar. ¿Sí? Y ya nos debe de funcionar. ¿Ok? Vamos a ver, le vamos a dar cancelar. Lo vamos a volver a iniciar. Le damos cerrar, miren. Y aquí ya nos aparece saliendo. Se está cerrando la aplicación. Al darle a aceptar, sigue con la siguiente línea, que es end. Y automáticamente finaliza el programa. ¿Sí? Estamos. Entonces, estos códigos están en la presentación. ¿Sí? Aquí están, vean. Revísenlos. ¿Sí? Por favor. Para crear el botón es simplemente, ¿verdad? Estar en el archivo de Excel. En el modo de diseño. Insertamos. Insertamos y dibujamos. ¿Vean? ¿Sí? Así de sencillo es para poder insertar un control. Recuérdense que cuando están en modo diseño, el, el componente se puede mover. Pero cuando se lo quitan, usted ya inicia con la aplicación que ya haya programado. Vamos a darle comenzar. Lo vamos a volver a probar. Gracias por su atención prestada. Feliz noche. Ponemos aquí. Le damos aceptar. Vean. Pone el anuncio. Lo podemos limpiar. Y luego podemos cerrar la aplicación. Cerramos. Se está cerrando esta aplicación. Saliendo. Aceptar. Y se cerra el programa. Preguntas. Preguntas. Vamos a cerrar por acá. Preguntas. Hola. Diga, Miriam. Yo creo que hoy sí me fue mal porque no entendí mucho, pero voy a ver el video otra vez y ojalá así sí entiendo. Sí, claro, claro. Yo igual les voy a proporcionar esta presentación para que ustedes lo hagan paso a paso. Si ustedes mañana me dicen, profe, yo no pude hacer el ejercicio. Vayan a ver el video de la plataforma y vean si pueden hacer ese. Ese también está bastante sencillo. Muy, muy más, mucho más fácil que este. Sí. Entonces, les recomiendo que lo hagan así. Vean el video de la plataforma. Lo realicen. Y luego se vienen a este, a esta presentación. Y a este video. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? Para que sea doblemente. Y voy a tratar la manera de hacerles un archivo PDF. ¿Verdad? Un paso a paso. Para que ustedes lo vayan haciendo y se sientan como más cómodos. ¿Verdad? Y también les voy a proporcionar por ahí un video donde ustedes podrán ver cómo se, se trabaja haciendo ya con Excel, ¿Verdad? No solamente con el lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Consultas o preguntas? Miriam. Pregunta ahorita. No hay ningún problema. Es que no sé ni qué quiero preguntar. Pero me voy a revisar y después le pregunto. Sí, Ché. Diga. Lo único que yo he hecho es crear el botón de comando. Ok. ¿Cuál creo? ¿Cuáles creo? ¿Solamente el del primer formulario o los dos formularios? Eh, solo crear el formulario. Nada más. ¿El primero? El primero. Ok. Vaya, miren. Este, para que no se vayan a ir con esa pena de que digan ustedes, ah, el profe, ¿Verdad? Como es verdad. Esta parte quiero que, es lo que ustedes no vieron. Correcto. Es Isabel. Eso es, ¿Verdad? Voy a entrar en el modo diseño. Me voy a robar unos 3, 4 minutitos. Voy a insertar el botón. Miren. Sí. Y aquí le voy a poner. Eh, voy a abrir las propiedades. Y ahí donde dice Command Buron 2, se lo voy a cambiar por otra aplicación. ¿Sí? Otra aplicación. ¿Ok? Le damos clic afuera y ya está mi botón. Eso es lo primero que van a hacer. Segundo paso. Le van a dar clic donde dice Ver Código. Miren. ¿Sí? Entonces, como este botón, este botón se llama Comando Botón 2. Entonces, aquí ese botón tiene que cargar otros elementos. Entonces, vamos a cargar el formulario 3. ¿Sí? Como aquí está el código, yo solo lo copio y lo pego. Miren. ¿Sí? Vamos a mostrar el código 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, en el formulario 3, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir herramientas. Y no sé qué se me hizo las herramientas. Por ahí han de andar. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este y este. Y esto. Vamos a abrir. ¿Dónde está? Herramientas. Creo que aquí tenemos en el menú herramientas. Será tan capaz que se me ha venido por el otro lado. Veamos. Ah, sí. Como tengo dos pantallas. Entonces, aquí voy a insertar una etiqueta. Miren. Voy a dibujar un cuadro. Y en esa etiqueta hoy se activó propiedades. Miren. Y aquí donde dice label 1. Dice este en Caption. Le voy a poner. Acá escribimos un texto para mostrar. Miren. Y aquí le cambiamos el tamaño. Le cambiamos el tipo. Vean. En font. Le vamos a poner Tiny Roman 14. Con negrita. Vean. Sí. Ahora vamos a insertar un botón. Nuevamente. ¿Verdad? Se me mueve. Está aquí. Vamos a darle clic al botón. Busquemos el botón. El botón. El botón. Aquí está. Y lo dibujamos también. Sí. Ok. Inclusive si le damos un clic. O doble clic por acá. Podemos escribir ahí también. Escriba su edad. Por ejemplo. Ok. Sí. Le vamos a dar doble clic. Sí. Y ahora este ya es otro. Otro comando. Otro. Otro botón. Pero que es. Aparte de los que ya vimos. Entonces vamos a. Declarar una variable de edad. Y le vamos a decir. Input box. Sí. Ingrese su edad. Dos puntos. El título. Le vamos a poner. ¿Qué? Impresión. Le vamos a poner. Sí. Cerramos. Y ya. Ahora bien. Bien. Aquí en este botón. No hay. Nada que mostrar. Ah. Entonces lo que voy a hacer. Es que en un mensaje. En un mensaje box. Le voy a decir. Su edad es. Sí. Voy a cerrar aquí. Y voy a poner este. Uy. ¿Dónde está este símbolo? Y le voy a agregar la palabra edad. Sí. Le voy a poner. Ok only. Permítanme. Ok only. Y. Respuesta. Sí. Vamos a ver por acá. Ah. Igual. B. Igual. Ok. Ahora vean lo que sucede con esta orden. Le voy a dar ejecutar. En el. En el. Me voy a ir al. A Excel. Sí. Y me voy a salir del modo. Diseño. Ahora ya puedo intercalar entre esto. Y esto. Entonces aquí le voy a dar clic en otra aplicación. Y me aparece esta ventana. Miren. Curioso el botón verde. Pero bueno. Le damos. Escriba su edad. Y ahora me pide la edad. Le voy a poner. A mi edad real. 37. Entonces le doy a aceptar. Y me manda un mensaje. Su edad es. 37 años. Y le doy a aceptar. Sí. Entonces. Vean este video. Y el código. Ahí se lo dejo. ¿Verdad? Y hagan. Esos dos botones. Sí. Para que ustedes. Vayan conociendo. Ahí. Aquí lo que me faltó. Voy a darle aquí. Ver código. Es que a esta ventana. Le agreguen un botón de salir. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se hace el botón de salir? Sencillo. ¿Verdad? Vamos a abrir. Abrir este. Cuadro de herramientas. Otra vez. No sé por qué. Se me va. Lo vamos a hacer por aquí. Le vamos a poner. Cerrar. Sí. Le damos acá. Y le damos doble clic. Y la orden más fácil es esa. End. Miren. Entonces. Cuando le demos play. Escriba su edad. 27. Su edad es 27. Y ahora le damos cerrar. ¿Ven? Sí. Solo eso necesitamos para esto. Entonces. Con estos tres forms. Yo creo que ustedes. Van a poder comprender un poco. Lo que es el quehacer. De esta aplicación. ¿Sí? Si no. Pregúntenme. ¿Verdad? Para eso estamos. ¿Sí? Esta ha sido la. La tutoría más. Larga. Pero. Es. Es importante que le pongamos mucha. Mucha atención. ¿Ok? Bueno. Si no hay dudas. Pues nos vamos a quedar hasta acá. Les deseo una feliz noche. Y. Por favor. Si tienen alguna duda. Consultenla. Déjenme en el WhatsApp. ¿Verdad? Yo estoy constantemente ahí. Para ustedes. Para que ustedes me puedan consultar. Así es que. No me queda más que. Desearle feliz noche. Muchas gracias. Por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.